Hoy queremos dedicar nuestro programa a una estrella de nuestra cocina... ...base de nuestras salsas, gazpachos, sofritos y ensaladas... ...nuestro protagonista de hoy es el tomate... ...y para conocer variedades y técnicas de cultivo... ...estamos en El Carpio, en la provincia de Córdoba. Soy Luis García, soy agrónomo titular de la explotación... ...en la que se está realizando un cultivo ecológico... ...el 60% de la producción y la venta que tengo yo... ...es sobre todo del tomate, entonces nos basamos mucho... ...en el tomate rosa y el tomate vera... ...ahora si queréis podemos ver lo que tenemos hecho. El tomate es el fruto de una planta herbácea... ...de la familia de las solanáceas... ...a la que también pertenecen otras hortalizas... ...como la berenjena, la patata o el pimiento. Características que tiene la finca... ...veis que normalmente el tomate rosa siempre ha engañado... ...es un tomate en altura, a la falta de humedad... ...y como veis al exceso de viento que hay... ...el exceso de viento va a venir bien para una cosa... ...pero va a venir mal para este tipo de plantas... ...entonces la manera, pienso yo ecológica... ...más normal y más buena para seguir con este cultivo... ...es echarlo en el suelo... ...hay que preparar, en las entrecalles... ...hay que echarle con una cubierta de paja... ...o bien las malas hierbas que vaya quitando... ...las vas poniendo debajo... ...esa paja y esas malas hierbas también que sirven de abono... ...en su excesivo cultivo, no en este mismo. La infinidad de variedades de tomates y sus propiedades nutricionales... ...lo han convertido en un ingrediente imprescindible... ...para todas nuestras recetas... ...hoy queremos dedicarle especial atención a dos variedades... ...el tomate pera y el afamado tomate rosa. Seguimos en la localidad cordobesa de El Carpio... ...donde estamos visitando una plantación de tomates... ...y entre las variedades que cultivan... ...se encuentran nuestras joyas gastronómicas de hoy... ...el tomate tipo pera y el tomate rosa... ...una delicates en cordobesa que cada año podemos disfrutar. Estamos a principios de temporada... ...y todavía pues no se consigue un tomate con la calidad que es... ...un tomate de unos 300 o 400 gramos. Y este es nuestro rosa... ...que directamente está blandito, que es ese... ...después de que recién cogido ya está blandito... ...mucha gente no se adapta a ello... ...pero es que el sabor es impresionante... ...y este tomate tiene esa peculiaridad... ...que tiene que ser bien... ...hay muchos tomates en otros sitios muy parecidos... ...de doncella y todo eso... ...lo que pasa que la característica nuestra... ...será por el sol... ...el sol, el cariño que le damos... ...algo tiene que ser que el tomate pues tiene su sabor... ...y lo puedes echar ya tanto para el salmorejo... ...lo puedes echar para lo que os guste". El tomate pera, tal y como indica su nombre... ...posee una forma que recuerda a esta fruta... ...o a una bombilla... ...es un fruto perfecto para la preparación de salsas... ...y nuestra sopa fría más internacional... ...el gazpacho. ...normalmente también hay otro producto que se encaña... ...pero aquí no lo tenemos encañado... ...no sé que sea para producción... ...aquí que lo tenemos para fresco... ...pues como tenemos el mismo problema... ...con el viento y todo eso... ...pues entonces lo que hacemos es tirarlo solos... ...y esta semilla que hemos conseguido... ...es distinta porque no es... ...no es tanto mate pera... ...parece más un pepino... ...pero la verdad que es productiva máxima. En Andalucía... ...tenemos una gran variedad de tomates... ...el cultivo de esta hortaliza... ...representa una parte importante... ...el sector hortícola... ...esto nos permite consumirlos... ...durante todo el año... ...pero es en verano... ...cuando podemos disfrutarlos... ...en su punto óptimo de maduración.